bueno buenas tardes si hoy toca otra vez masterclass de técnica de moto gp aerodinámica motores todo lo que sea relacionado con la técnica de una moto gp pero vamos a tener un invitado como siempre especial estamos haciendo lo mismo que hacer los equipos de moto gp en esta época en la que los equipos de moto gp están tirando de ingenieros y gente de fórmula 1 nosotros en el canal estamos haciendo lo mismo vamos a traer gente de fórmula 1 que nos ayude a entender las cosas de acuerdo es lo que estamos haciendo hemos sido yo creo que esos primeros en traer gente de fórmula 1 a entender las cosas que dijimos en otro vídeo en el de el genérico de la aerodinámica que no nos explicaban entonces intentamos todos salir de dudas gracias también a la gente por enviar mensajes muchos mensajes realmente sobre estos temas la gente aportando cosas no de que si hay estas alas y esto no sé qué informe a uno mucha gente que sois aficionados o sois mecánicos o tampoco sólo que sois muchos porque no me lo habéis dicho habéis hecho vuestras opiniones y también ayudan al final porque al final estamos todos intentando entender hacia dónde van las motos gp y qué está pasando con tantas alas y tantos conductos y tantas cosas de acuerdo tema de hoy se va a centrar más en yamaha yamaha sabéis que es una moto que tiene un adn muy concreto un adn que es poco motor mucho paso por curva básicamente no un motor incluso con un encendido que ahora explicaremos qué hace que puedas dar mucho gas inclinación tiene una expresión diferente que hace que eso sea más dócil o sea es una moto dócil a la que aparentemente todo este tema de las cargas aerodinámicas se está quedando a la cola porque a la que le ves descarga pues la moto no corre es un poco el resumen rápido entonces vamos a intentar analizar dónde está yamaha y dónde va a dónde va yamaha y si realmente con este concepto de moto y con este reglamento yamaha tiene que seguir con este adn o cambiarlo o a ver qué pasa vale para eso como he dicho antes vamos a darle la entrada aquí a hero y team que tal pero gracias gracias por ayudarnos a la gente de moto gp un ingeniero que estás más vinculado a fórmula 1 muchos conociendo conocimientos de fórmula 1 que nos estás ayudando a entender muchas cosas que vemos en las motos pero que nadie en moto gp explica y creo que ahora que llevan más tiempo no sé si eso está más tiempo siguiendo a las motos desde el otro vídeo habrás visto que pocos canales de moto gp hablan de estas cosas como en fórmula 1 que hay explicaciones de todo todo es en fórmula 1 que se el difusor no sé que salen 50 vídeos de explicando cómo funciona todo vale aquí no aquí no hay nada básicamente de momento está tu vídeo y ahora vamos a hacer otro vídeo de yamaha de acuerdo de acuerdo vale vamos a decir vale vamos para allá yo he hecho una explicación de entrada y no sé si tú esto que yo he explicado tú lo tienes un poco entendido así tal el concepto de yamaha lo que es la yamaha de hoy en día bueno el campeón del mundo el ex campeón del mundo de 21 el cambio del mundo 21 fábio cuartelero según mucha gente mi opinión la opinión de otro día de su descubridor que era juan batista borja dicen que ha perdido el mundial porque se ha venido abajo no se ha derrotado ante la avalancha de la potencia de ducati el potencial de ducati ha sido como que se ha desmoralizado vale es como más una carrera no que vas a tope y ya estás cansado esforzarte y al final tú mismo te rindes no ha sido un poco esa la historia de yamaha no entonces yamaha yo he definido a la moto como una especie de moto diferente al resto que tiene un motor más concreto unas geometrías una manera de afrontar las curvas muy concreta una moto que necesita mucha velocidad en curva tienes que dejarla correr más no puedes pararla tanto en el centro de la curva tienes que tener siempre velocidad en curva y y eso compensa la falta de motor que ha tenido siempre toda su historia yamaha pero ha sido así siempre desde las 500 siempre era más chasis que motor yamaha siempre iba mejor en curva y tal pero ese concepto tenemos la sensación muchos incluso este piloto que es cuartelero que se lleva todo el año quejando pidiendo motor 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 vale y cuando tú ganas el motor pues también puedes perder en finura no también o sea que este adn yamaha está un poco pues como entras para la pared con esta tecnología no de las alas las cargas y todo lo que hablamos el otro día entonces tenía muchas ganas de hablar contigo sobre este tema y a ver si tú entre tú y yo y la gente que está en el chat podemos intentar entender a dónde va yamaha con esos nuevos carenados que está presentando en los test de pretemporada de acuerdo pero pues vamos a verlo a ver si somos capaces de dar respuesta por dónde empezamos porque yo creo que vamos a empezar con la foto del test de yamaha de la última foto del test que es la que la que él la que hemos puesto la portada también básicamente del stream vale que es esta foto vale esta foto a mucha gente nos ha sorprendido porque es de golpe estamos tocando volumen de antes como una vaca gorda vale cuando ya era un poco gordita porque las cuatro líneas tiene el motor delante perpendicular al chasis dijéramos para que no se está bien explicado así pero aún es más gorda vale está más carenado más de todo entonces nosotros de entrada respecto a otra moto que a otro concepto que ahora te lo pondré por aquí que sería el actual encuentro el antiguo sería él el que empezó el año pasado dijéramos que sería este bueno que empezó la temporada que sería este respecto a este que es bueno ya ves no las aletas son diferentes bueno es bastante diferente uno que otro respecto a esto la primera pregunta que yo tengo a ti dijeron que estaba buscando la baja carga aerodinámica ya está a punto no hombre ahí hay más cositas pero si es lo principal que está buscando es carga aerodinámica está clarísimo porque esta moto que me está enseñando ahora no tiene absolutamente nada que ver con la moto que ha enseñado al principio vale esta ha sido con la que empezó la temporada de acuerdo y bueno ya corría menos que el anterior porque ésta tenía más carga aunque la anterior de acuerdo o sea va ganando carga y va y va como sufriendo más vale vale o sea y voy a poner la otra perdón porque no quiero que se vea en la transición del ipad este que es no es tan bonita y la otra que hemos puesto bueno bueno de hecho hay más versiones ahí está otra de acuerdo ahí está otra que es otra versión diferente que no se ve muy bien tampoco pero es diferente esta versión han probado dos este año esta que esta foto de antes y estado ahora vale esta es un poco diferente vale no se ve tanto pero ves parece que es un entremedio entre lo que entre la primera y la segunda no sé si está bien dicho así pero es diferente de acuerdo es diferente realmente es diferente tiene aquí tiene un ala con mucha más cuerda que la anterior que por eso por supuesto que la primera y también con más cuerda que en el segundo que en el primer caso aquel que hemos puesto al principio el de el de la moto de ahora de los últimos tres vale cuál cuál te poco por cuál empezamos pero por lo que tú guste si quieres empezamos por el concepto primigenio o empezamos ya directamente con bueno cuando te he hecho la pregunta está obvia no de que está buscando yamaha yo la respuesta era era motor era lo que yo bueno sí lo que pasa que claro realmente está buscando carga aerodinámica me refiero en el sentido de que si veis el concepto se parece más al de ducati que por ejemplo ese primero que se vio a principio de temporada según me has dicho que era la moto de principio de temporada exacto y esto indica que sí que efectivamente están buscando la carga y que están obteniendo más potencia de ese motor porque para arrastrar todo esa aerodinámica todo primero hemos aumentado el área frontal cosa que hace frenar a la moto y segundo estamos aumentando la resistencia inducida que generan esas alas porque son más grandes entonces aumentamos resistencia parásita y resistencia inducida a las dos cosas así que si necesitas más motor para arrastrar todo este conjunto vale no a la vez más carga por esto ya se ve bueno yo no entiendo de esto pero yo veo volumen y veo carga vale yo no entonces bueno tamaño volumen o superficie no tiene como entonces por eso digo que está buscando entonces realmente bueno está buscando es oficial están buscando potencia vale pero yamaha tiene un motor que tú creo que también nos tiene entonces no sé tú si crees que ese motor que tiene yamaha es propenso o es una buena base para conseguir más potencia de acuerdo esta es la primera pregunta que yo yo te hago esa es una buena muy buena pregunta porque hay un con el tema del uso de voy a adelantarme ya un poquito el tema del uso de un cigüeñal tipo cross plane se suele decir que es más difícil obtener potencia de hecho bueno en parte eso es verdad que con un cigüeñal tradicional un flat plane que es como se llama para que la gente lo entienda es muy fácil un ejemplo de un motor de cuatro cilindros un flat plane tendría el cilindro de los dos cilindros de los extremos en la misma posición imaginamos que están en el punto muerto superior y los dos cilindros centrales estarían 180 grados en la posición de cigüeñal es decir estarían en su punto muerto inferior sin embargo en un cross plane esto no ocurre así en un cross plane el reparto que se hace debido a que las muñequillas están colocadas en forma de cruz de un cilindro hacia el otro es decir si vamos en cilindros contiguos lo que ocurre es que si un cilindro está en el punto muerto superior en un extremo es el del otro extremo el que está en el punto muerto inferior pero los dos centrales estarían uno subiendo y otro bajando estar bien a mitad de carrera y eso hace que la entrega de potencia del motor sea muy diferente a la de un flash plane además de otras consideraciones no sé si quieres que entre un poquito más en materia o no porque no sé si quieres que le hemos hablado bien yo no yo creo que para explicarlo también de otra manera las explosiones los pistones se hacen diferente secuencia de acuerdo explotan en otra en otra secuencia de acuerdo y el cross plane básicamente entrega la potencia digamos de una manera más lineal el piloto tiene sensación de control o mucha más sensación de control con un cross plane porque realmente el motor es mucho más lineal y no hay esos saltos en la potencia como sea en un flash plane el problema del cross plane es que no sube de vueltas con la misma alegría por otros motivos no sube de vueltas con la misma alegría que un flash plane y la potencia en un motor es función de dos variables del par motor que es capaz de ofrecer y de las revoluciones por minuto a las que es capaz de girar si nosotros queremos potencia indefectiblemente tenemos que subir esas revoluciones por minuto porque el par motor está limitado en este caso porque son motores de una cilindrada concreta todos tienen la misma cilindrada luego por lo tanto en ese sentido el llenado del cilindro y demás puedo variar algo pero el par no va a variar mucho entre entre por esas razones cuál es la razón fundamental las revoluciones por minuto y si mi moto no es capaz de subir con la misma alegría que sube o mi motor mejor dicho no es capaz de subir con la misma alegría con la que sube el otro motor más entre comillas convencional pues tengo ese problema tengo el problema de que de que la otra moto me gana en aceleración y sobre todo en velocidad punta vale tenemos este primer handicap que es este formato cross plane vale este formato cross plane bueno y esto es una cosa que siempre yo llevo la cabeza yo lo yo lo voy sacando todo lo que lleva dentro y tú me vas o corrigiendo o afinando o vas guiando por el camino no este motor por el tema de las explosiones cuando tú estás en inclinación te permite ir con más gas dijéramos no puedes abrir gas vale entonces eso es un un adn de yamaha que le permite tener también un paso por curva más alto de acuerdo entonces cuando todo el mundo está ganando el paso por curva primero por la introducción de una carcasa con una superficie muy concreta que te da mucho apoyo y a raíz de eso puedes ganar aún con mucha más carga porque es mucho apoyo o sea tú tienes apoyo físico de una rueda pues venga vamos a darle más carga entonces todo el mundo está evolucionando en ese aspecto de la m1 la m1 antes de este reglamento tenía un salto muy grande respecto a las demás les sacaba bastantes décimas en las partes miradas en las partes revidas y eso se ha minimizado porque todas las demás motos han adelantado han mejorado en ese aspecto de samaja que necesita la excelencia la excelencia el mejor ronmático mejor grip la mejor situación para poder explotar eso que tiene de acuerdo entonces ahí es donde está el debate del vídeo de no siga bajan todo esto con las cargas y este paso por curva se va a tener va a poder perjudicarle o no en este aspecto vale o sea en principio la carga en curva pues bueno te tendría que funcionar pero también pierdes potencia vales entonces yamaha tengo aquí la foto d d por lo así así de este señor vale bueno es que está más joven esto es de la época de ferrari vale ahora creo que estuvo en april de también este señor con ayuda a abrirle algo y hacer algo motor vale y como todos los equipos de moto gp no sé si estos días como te preguntaba antes estabas investigando más en motos peas visto mucha gente está tirando de ingenieros gente de fórmula 1 vale entonces ya más ha hecho lo mismo una marca japonesa de entrada fichando a un ingeniero italiano para mejorar el motor intenta te pregunto este señor puede ser la solución para yamaha con un cross plane o lo primero que va a hacer va a ser decir ahora esto es por fin fuera y mete un motor normal esto es lo primero que un ingeniero yo soy un ingeniero dirá oye quiero potencia a mí el piloto me da igual yo quiero potencia de algo que mejore la potencia no sé si tú crees que este señor va por ahí o va a intentar sacarle jugo al cross plane este va a ver aquí hay que decir hombre luca marmorini tiene una experiencia y un bagaje vastísimo así que yo no le voy a enmendar la plana a un señor como luca marmorini pero no sé lo que él realmente decidirá escoger yo personalmente creo que un en el sentido de desechar el cross plane yo no lo desecharía si además esa ha sido mi fortaleza durante tantos años yo eso lo puedo aprovechar un cross plane lo único que tendrían que hacer es que tienes que calcular muy bien por supuesto el tema de del equilibrio primario porque es verdad que es un problema que suele dar este tipo de cigüeñal tenemos como he dicho antes tenemos un pistón de un extremo y el pistón del otro están justo en la posición opuesta y además se dirigen a velocidades distintas y en direcciones en sentidos distintos entonces eso genera un problema de torsión en el cigüeñal suele ser necesario reforzar un poco el cigüeñal y por eso ganan peso y por eso a su vez ocurre que la moto se dice que pierde potencia en realidad lo que ocurre es que el motor tiene que arrastrar algo más de masa y al tener que arrastrar esa masa efectivamente estás sacrificando la potencia se puede solucionar esto claro que se puede solucionar se podemos utilizar calcular mejor las aleaciones que está usando se puede hacer utilizar también a tu favor cuando tienes que hacer el equilibrio secundario de un motor el equilibrio secundario se debe a las velocidades del pistón básicamente bueno por resumir no mucho hay más cosas que afectan al equilibrio secundario estamos hablando de una masa que rota pero ya digo que en ese tema se puede trabajar muy mucho en materiales se puede trabajar muy mucho con las presiones de inyección con con el llenado del cilindro sobre todo es muy importante y un cross plane aunque no tuviera exactamente la misma potencia que pueda tener una ducati si eres capaz de quedarte relativamente cerca hombre en la recta es verdad que ibas a tener un poquito de problema pero tú no vas a necesitar tanta ala como utiliza ducati aunque tenga una cubierta más rígida en este caso porque tu motor te va a seguir permitiendo tener ese paso por curva natural de manera natural más rápido que otra moto que no lleve ese tipo de ese tipo de configuración entonces digamos que puede estar jugando ahí el problema de trastear el cross plane de reducir más así demás es que pierde fiabilidad eso está claro entonces eso tiene que mirarlo muy mucho pero este hombre precisamente este señor otra cosa no pero de motores sabe latín así que en ese sentido yo creo que han hecho un fichajazo otra cosa que luego bueno le dejen trabajar no le dejen trabajar eso ya porque has hecho una cosa que es muy interesante has dicho la fiabilidad de acuerdo jamaja lleva dos años con problemas de fiabilidad y todo lo que van probando lo van desechando por ese tema hace ya no sé si era hace ya tres años creo tuvo un problema ya de válvulas y y les hablan el cuello o sea iban las tendrían que eliminar y va bueno no pasa nada cambiarla lo quitamos los puntos del campeonato de constructores que han estupado y sirve eso y ya está o sea que ya baja ya lleva dos años intentando aparentemente tampoco lo sabemos del todo aparentemente intentar mejorar esto ya han tenido problemas de fiabilidad o sea que quizás estemos podríamos estar ante las últimas oportunidades de este de este sistema que a mí me da mucha pena porque el motociclismo desde los años 90 con rey ni la gente tenemos los que llevamos viendo motos tenemos estos conceptos no la moto trazadora la moto que va por raíles y la moto más tal y eso se nos está acabando entonces un poco como vamos a intentar salvar esta moto este concepto porque era muy bonito ver a un piloto pues yo que sé lorenzo contra márquez verías a márquez por unas líneas diferentes totalmente se cruzaban las líneas y era bonito de vernos y ahora vamos a estar viendo otra cosa saliendo todo el mundo por el mismo sitio va todo el rollo entonces mi intención siempre es intentar pues salvar este concepto que era bueno pues tradicional en moto gp de acuerdo eso y lo de la pregunta japón italia en motos ya llevamos un tiempo en moto gp desde que se introdujo la magnética y la centralita única ya se han ido fichando ingenieros o bueno telemétricos o no sé cómo llamarlo telemétrico ingeniero a los que por él la telemetría de telemétrico no es que bueno sé que decía no se tiene más igual los que los que ponen a punto la moto electrónica vale ya llevan años fichando a la gente italiana por el tema de magnética de acuerdo pero claro un motor potenciado por un italiano en japón yo no sé si esto está más normalizado en moto gp en fórmula 1 que en moto gp no me suena a mí tampoco tampoco pues entonces no 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 cuando ya se hace mucho pues aquí estamos tranquilos porque pero claro precisamente precisamente si me permite en la época de la época de honda con mclaren que hubo además muchísimos problemas en esta segunda etapa de ese honda con mclaren precisamente uno de los problemas fue que no se entendían en este caso bueno eran británicos y japoneses que la mezcla con todos mis respetos tiene tiene narices pero pero sí ya digo que los por lo menos lo que en fórmula 1 y lo que lo puedo lo que yo puedo conocer los motorizadores suele ser muy celoso de su de sus creaciones y si es un fabricante en el caso de mercedes alemán aunque es verdad que los motores se fabrican en bricsworth en inglaterra pero es el equipo cerrado que tiene mercedes y ahí no entra a nadie de fuera por muy bueno que sea en el caso de renault pasa exactamente igual en bid y chatillon que es donde tienen la planta ahí hacen los motores los franceses y ahí habrá algún ingeniero inglés seguro y tal pero los responsables finales esos son todos franceses seguro y en italia en ferrari bueno no hace falta que lo jure ni lo diga en el caso de los italianos y sobre todo el área de motores suelen encargarse generalmente los italianos bueno aquí había un tema que ya baja estaba totalmente dependiente del piloto que la cuarta raro entonces cuando estaba pidiendo pues quiero que me demostréis que vais a hacer algo no entonces se fichó a este ingeniero para que viesen que también posible postureo no que ha llegado este tío para hacer esto y después afirma luego bújate la vida no pero bueno pero bueno de momento la moto en el primer test corría más decía que corría más yo todo lo que yo hablo de moto gp siempre es lo que yo percibo y veo desde mi casa por las imágenes y tal yo siempre tengo mucha vista en esto me fijo mucho y yo aquel día que hablaban de esto yo me acuerdo incluso que lo estuve tuteando y digo bueno que no se flipen porque cuando haya baja saca los tiempos por velocidad en curva se tú ves el crono que tú ves en la velocidad que es alta pero si te vas a la curva también es muy alta o sea nunca tiene velocidad en recta sin un mal paso por curva vale por mal paso por curva no sé si me explicado entonces yo aquel día habían probado también un neumático nuevo estos carenados nuevos estaban probando muchas cosas y el fin de semana de carreras se fue después de una carrera incluso fabio probó otro tipo de neumático más duro de acuerdo entonces yo digo ya no os confundáis que parece que como que están sacando la velocidad también porque va que se las pelan la curva de acuerdo o sea que también ese motor que decían que corría más un poco más el último test no corría y dicen que no saben por qué ahora dicen que sí pero a mí me extraña mucho que una fábrica de moto gp puede llegar a un test y decir la moto no corre no sabes por qué realmente un equipo tan técnico pues hay por qué motor no corre tío después de tantos de un día entero de ocho horas de ir probando probando y probando y que luego caben a cabo de semana siguen diciendo que saben por qué realmente es esto o nos pueden decir o ellos sabemos si nos lo decimos tío porque es que a mí me extraña mucho que alguien no sepa por qué no corre un motor a ver que un técnico te diga no sé lo que está pasando es preocupante eso eso ya de inicio pero realmente no sé cómo son realmente no conozco muy bien el comportamiento que tiene esta gente ante la prensa en los test de motores o bueno probando las motos yo sé que en fórmula 1 se miente hasta cuando se dice buenos días o sea eso eso va eso va por descontado así que en el prefiero pensar que en este caso saben lo que está pasando o por lo menos tienen localizado el problema pero tienen que bueno pues mejorar en algún aspecto o tienen que cambiar algo o como has dicho hace un ratito están pensando en cambiar directamente el crossplay y cambiar de cambiar de esquema totalmente y volver a algo más tradicional yo realmente no tengo herramientas para saber qué es lo que está pasando lo que sí te puedo decir como has dicho antes es algo muy cierto que una moto cualquier vehículo de aquí ya me da igual que sea moto o coche sea capaz de sacar un muy buen tiempo en las curvas sobre todo cuando ya depende de la aerodinámica se puede hacer relativamente fácil pero que una moto cuadre o un vehículo en general cuadre velocidades puntas muy altas con velocidad de paso por curva muy alta eso ya no es tan fácil de engañar ni de ocultar entonces si si ahora no saben realmente qué es lo que está pasando me inclinaría y esto ya es no sé llámalo instinto no me inclinaría a pensar que puede ser que esté dando problemas de fiabilidad al haber exprimido un poco más ese motor que esté dando más potencia efectivamente pero que la fiabilidad se esté viendo comprometida que que los sensores electrónicos estén dando estén dando problemas porque realmente el motor está dando temperaturas presiones que no deberían de ser las que las que tenía que dar vamos a que la propia moto con la electrónica se defiende diciendo que esto va se va limitando ya sola y por eso no corre no si eso es muy normal que ocurra con motores que dependen mucho de la electrónica tenemos la sonda lambda la conoce todo el mundo pero también hay una sonda en el conducto de admisión hay sonda de temperatura que son normalmente son esos termistores que como se denomina al cacharrito que lo que hace es traducir una señal electrónica en un rango de temperatura el electrónico la digamos que le enseña a la centralita a leer que es la señal que le está mandando ese termistor porque no son termómetros como propiamente dicho sino un termistor ocupa mucho muchísimo menos espacio es prácticamente como si fuera un cablecito y eso y eso ayuda muchísimo a hacerlo más rápido aunque no sea tan preciso pero bueno como puedes manejar en un rango concreto no hay ningún problema y ya digo que conforme más vas complicando las presiones de inyección etcétera pues todo tiene que llevar su sensor para ir comprobando que efectivamente todo eso se está haciendo de manera correcta para que no haya fallos catastróficos y lo que tú has dicho el motor pues se protege un poquito vale de entrada tenemos un motor que tenemos dudas de que se pueda escribir más incluso pues hemos dicho ahora no que es podría ser que el motor es difícil limitando con la electrónica por esto como hemos dicho lo que se ve en pista o sea no se ha visto una foto que corra más vale de momento y ya llevan años intentándolos no es no es ahora es lo que he dicho ya dos años y teniendo problemas entonces de momento nos tenemos que agarrar a la aerodinámica controlada para que no la frene de acuerdo lo que hemos dicho no carga pero es carga pero entonces de los dos conceptos que ha presentado la baja en el último test y recupera esta foto que sí que es aquella otra que te he dicho antes que era la menos carga entre medio o sea ésta y ésta sería vista lateral de las tres opciones que hemos dicho a la que ha hecho este año que era la 22 esta y la y la y la otra esta que es 23 y otra 23 que ésta estaría entre medio de carga entre la 22 y la otra que señalamos ahora vale ésta sería una intermedia creo no esto sería por ejemplo una primera solución para yamaha es este tipo de ala por ejemplo o está comparado con la otra o quieres comparar está con la otra con ésta perdona con ésta con 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 ésta perdona ésta es la misma está la misma vista de frente vale y con y con la que está con la gorda está que hemos visto al principio dónde estás dónde estás dónde estás sea por fotos madre mía y con ésta que estás más rollo ducati ktm de ktm también latinas y más o menos ok si además ésta tiene una cuerda de ala también generosa es verdad que la cuerda de ala y cuerda cuerda es la longitud que hay desde el borde de ataque hasta el borde de fuga es decir si digamos que si tú partes una la de manera transversal tú tienes dos curvaturas diferentes esas curvaturas se juntan en un punto en la parte delantera y en la parte trasera desea la bueno pues es el borde de ataque y el borde de fuga pues si yo trazo una línea recta desde el borde de ataque al borde de fuga esa es la cuerda y es lo que me indica es un indicador de estos acuerdos en este caso no es bueno la cuerda del perfil de abajo sería en este caso de la barra de arriba iríamos también desde lo mismo desde el borde de ataque hacia el borde de fuga en la línea central del ala habría que colocarlo un poquito más centrada pero pero vamos sería sería eso digamos que tendría que ir justo en la línea media de esa sería una línea recta que yo colocaría realmente como se ve bien la cuerda ya digo en el sentido transversal no desde frente pero si la cuerda sería la línea recta que une esos dos el punto donde está el borde de ataque y el borde de fuga del perfil vale y esta cuerda cuanto mayor sea me permite jugar más con la curvatura tanto inferior como la superior para generar más carga o para ser más eficiente depende de lo que yo considero oportuno o sea está respecto a la anterior que la anterior es vista ahora te voy a poner tal y a poner lateral está eso es una a la superior no tiene inferior está vale o sea que ya tiene menos no sintiendo que la otra tiene de todos esta tiene una vale y vale y otra cosa que no te he dicho bueno entonces esta sería la cuerda sería esta no seguiría desde la zona delantera hacia la trasera como ha hecho antes lo mismo sería esto esta medida no de aquí más o menos eso es eso la cuerda no dices vale el fondo de la podría 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 valer es que ya digo que si no la próxima vez si me acuerdo te mando un esquemita que tengo como si quieres te lo envío ahora mismo y si por si quieres enseñárselo a la gente te lo puedo enviar por privado si si quieres y vale una cosa que no sé si tú lo esto lo sabes no te lo he dicho creo esta parte cerrada ves que se empieza a cierra las alas si está cerrada esto es por reglamento de acuerdo ya no se puede llevar una ala así bueno apelo dijéramos una la sola no se puede tiene que estar de hecho legalmente no son alas esto de acuerdo es un carenado con una anchura concreta dorna ha regalado ha hecho el reglamento dándole anchura al carenado de tú ahí es lo que te da la gana de acuerdo pero no pone a ver objetos o cortantes o salientes y nos vale por eso tienen por eso se coloca eso a modo de en plate que como se denominaría eso precisamente como tú dices para cerrar el para cerrar ese efecto las primeras alas eran abiertas y luego salió la normativa y pusieron esto entonces empezaron con este sistema siempre verás incluso las de aprilia aunque parezca que es más uso una son dos y tienen al lado están empalmadas por la parte de los cantos vale también las de aprilia ok digo que este soporte también puede ser diseñado de una manera para que también funcione supongo el como has dicho se llama el el este soporte sería bueno aquí en este caso concreto es simplemente un rigidizador y además es muy útil porque realmente hace que cuando esto esté bajo carga no flexe mucho no o sea no sé no se ve no se venza hacia abajo por el motivo de la carga entonces realmente esa pletina lateral que en el caso de las alas de fórmula 1 se denomina en plate es una forma de rigidizar y además también de al cerrar el al tener el splitter cerrado en una en un sitio que es el carenado y en el otro por el empley el aire que viaja por debajo y el aire que viaja por arriba no se encuentran en ese lateral y no me digamos no no rebaja la carga aerodinámica lo hace más eficiente vale 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 de acuerdo vale ok luego de esta yamaha tenemos esta que es menos carga que la otra vale bueno no sé si tú quieres añadir algo de la otra también porque yo voy a ir preguntando pero si tú quieres explicar algo tú mismo no te no me esperes que te pregunte esta de aquí que la he hecho el animal print este consejo se llama esto animal print no se llama esto de una especie de camuflaje que se le hagan aquí no se ve tan bien perdona quien se ve también para ello que se ve un poco mejor este este lo camuflan mucho pero realmente no sé que camuflan porque porque aquí vale aquí se ve bueno es muy pequeñito esto tiene muy camuflado para que no se lo copien pero bueno este también es muy pequeñito comparado con ducati no este si se ve bastante más ducati es más aparatosa en ese en esa zona vale lo digo porque porque ya está con en la línea si tú ves la yamaha en sí con estas alas ya te ya podemos decir que tiene bastante menos carga que una ducati ya está ya está en eso de yamaha ya tiene la posición de menos menos carga vale e fabio cuartanero se queja de que cuando sale de curva con esta carga aerodinámica la moto se levanta la hace el pequeño willy vale que no es un willy exagerado pero es el tipo de contacto que la rueda pierde contacto ya desequilibra si hay viento sufres y tal vale mira hoy estado con un amigo que corría en supervise que se llama joan las corp vale pero su casa verlo bueno todo un accidente están silla de ruedas y tal y me ha explicado una anécdota de super bikes que él estuvo el primer año super bikes bueno sólo estuvo un año el segundo ya se hizo daño en el test de pretemporada bueno ya super vais con cabos aquí y el primer año pues entre que poner la moto a punto y tal tuvo problemas de setup no estaba en australia y de una moto pues más bien corta vale la causa que está configurada corta no entonces no iba sano no iba ni para atrás en el tío estaba agobiado dice que cada vez que salió curva la moto se levantaba hacia aire y dice que me voy a matar ya se plantó con el equipo dijo no 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 salgo o sea es que no salgo porque hizo el p16 en entrenos vale es un tío que estaba para ganar vale está al 16 entonces con una moto corta lo digo esto porque porque ya bajas está en esa línea vale una moto corta no tenía soluciones de nada sólo podía entonces se llevó al equipo y dijo a pera arriba no hay para que que no va esto bueno te pongo un clic aquí no 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 yo salgo o me cambié la moto entera no salgo les dijo le decía la moto entera más larga bueno el tío flipó se subió en ella y dice es que es otra moto es como si porque la vía y era verde y la causa aquí no pero parecía otra moto vale sólo puede poder abrir gas con la rueda pegada al suelo hizo sexto creo en parrilla y se puso tercero en carrera luego se cayó porque porque se flipó no iba por el podio no la primera vez ha podido no iba entonces sí sí a raíz de eso para la siguiente año trabajaron los pesos le pusieron peso en la parte baja de la moto vale la parte baja y el tío flipaba bueno es que era era un chorro porque estaba saix allí y el primer test que el que se hizo daño ya le estaba rebajando los tiempos a saix bueno pero era una locura se encontró la fórmula y lo justo de ese mismo día fue cuando se hizo daño tío pero prefiero que que yamaha me ha recordado esto que me ha explicado las cortes está un poco de salida en una moto que según jorge lorenzo era más larga que onda que la primera onda que era muy cortita pero no tan larga como ducati o sea que es un poco más corta y eso la pregunta precisamente te iba a hacer esa pregunta la batalla de la moto de la yamaha como me has dicho que hace un pequeño willy te iba a preguntar si era más corta que la de ducati precisamente y ya me ha respondido vamos a eso iba no te iba a plantear la opción de que la moto si le cambias geometrías y la haces más larga lo que sea no se si también va a perder ese punto que tiene de paso por curva no al final tan rápido porque ahora está súper equilibrada la moto no pero claro llega un momento que se pasa también por curva que al final pues la moto de la hace un poco el willy y todo esto vale o sea que ahora están en este problema que estaba yo en las cosas con la con la cosa aquí que la moto se levanta o sea o le meten más carga o la hace más larga y luego más larga no sé si se pasó por curva como la onda lo que la han hecho más larga y no gira esta moto ni para atrás vale estar un poco con ese conflicto a la valenia baja si además me alegra que vayas por ese camino porque realmente todo vehículo todo vehículo en este caso me da igual que sean dos ruedas que cuatro si nosotros aumentamos la batalla la batalla en la distancia entre el eje delantero y el trasero para que nos entendamos si nosotros aumentamos la batalla le damos estabilidad ese vehículo por la sencilla razón de que estamos aumentando el área de digamos que ocupa no básicamente la web desde la huella delantera del neumático delantero hasta la huella del neumático trasero es decir hay más longitud luego por lo tanto yo con la rueda delantera y trasera por efectos giroscópicos y demás bueno pues puedo generar un mayor momento porque esas ruedas están más alejadas del centro de gravedad del vehículo y el vehículo es mucho más estable digamos que es capaz de mantener la línea recta de una manera más sencilla que ocurre cuando llego a la curva hay amigos pues que como soy más estable y como esas ruedas generan más momentos sobre mi centro de gravedad tengo que trabajar más tengo que hacer más fuerza para poder meter la moto en curva que es lo que me vendría bien pues que la moto fuera más corta que si yo pudiera tener una modo de digamos de algo que me hiciera que la moto se acortara en ese momento que yo voy a entrar en la curva sería maravilloso porque si yo soy capaz de acercar esas ruedas ahora no generó tanto momento en ese centro de gravedad la moto es mucho más ágil porque la moto responde antes a los cambios de dirección qué problema hay pues que la moto al volverse más ágil ya no es tan estable y si hay algún problema tengo que levantar muy rápido etcétera etcétera pues la moto es muy reactiva y puede puede ser que me salga o que ocurra algo con la moto mucho más larga eso no ocurre pero a cambio tengo una moto más torpe claro en lo que el paso por curva entonces tenemos para ver si vamos en la situación tenemos a ducati que es una moto un poco más larga con mucha aerodinámica arriba apéndices abajo que ahora vamos a comentar los apéndices de abajo y ha encontrado un con este reglamento encontrado un paquete que funciona tenemos abajo una moto aparentemente más corta no es oficiales son declaraciones de jorge lorenzo y esto nos explica no lo dice nadie son todas de fotos y a buscarte la vida aquí no lo explica nadie dijo que yamaha estaba entre ducati y onda en tamaño después otro dicho también la sensación que me da mí es esa al verla no entonces ya más está en esta situación en la que no puede ni meter tanta carga como ducati porque no tiene esas medidas no tiene ese motor y tiene lo que tiene entonces yo lo digo porque porque cada vez que hacemos estas reflexiones vamos llegando a la palabra de a la pregunta que te voy a hacer al final no es que si si yamaha se va a quedar obsoleta obsoleta en este concepto de moto y tiene que hacer un rediseño totalmente nuevo esa es un poco la pregunta final del vídeo que luego me va a responder si quieres pero quiero llegar a eso vale a ver si un técnico como tú viendo estas cosas análisis puede decir oye pues mira yamaha tiene que cambiar algo más tiene que darle o más chicha o más no sé qué cambiar por qué porque aquí lo que te decía yamaha va probando cosas ha probado incluso las aletas del colín que aquí no salen pero nunca ha probado los apéndices inferiores de acuerdo esto es ducati que está probando los de aprilia de acuerdo tú crees que en este puesto que hemos hablado yamaha le hace falta también algo tipo así para mejorar algo con el tipo de moto no hace falta que pruebe estas soluciones de la parte inferior de la moto si quieres una moto que sea más aerodinámica cuando digo más aerodinámica es más del estilo ducati es decir que genere más carga necesitas más batalla necesitas más superficie más superficie disponible para poder meter esos apéndices y que esos apéndices puedan trabajar correctamente porque si no tienes esa longitud si no tienes esa superficie disponible tus apéndices pueden estar muy bien diseñados pero no tienes esa superficie de control para que el aire haga lo que tú quieres entonces en el caso de ducati si es la moto más larga en principio suponemos que la más larga ducati si puede introducir este tipo de apéndices porque tiene precisamente esas necesarias superficies de control para valga la redundancia controlar el flujo de aire de una manera mucho más mucho más eficaz y eficiente claro mira que aquí en el chat está diciendo vamos al lío yamaha ya iba bien sin tantas alas sólo le falta un poco de potencia del motor te voy a ratificar un poco más al lío muy hielo este año muy hielo se dio la situación en la que morbidelli probó la aerodinámica anterior la antigua porque morbidelli el segundo piloto de yamaha tiene tiene muchos problemas con esta moto nos no solucionaba no iba rápido entonces en los entrenamientos libres de muy hielo probó las alas antiguas con menos carga y la moto corría que te cagas o sea la moto había empezado a mejorar entonces que hizo fabio fabio fue aprobar también esa solución la moto corría más pero en curva era muy inestable en la moto o sea que fabio al final tuvo que volver a las alas originales y corrió con las alas originales a pesar de que con la otras alas la moto corría más y no tiene esos problemas muy hielo que es un circuito que es muy rápido vale bueno ya lo conoces tú entonces ya pasó eso ahora mismo no se puede pilotar sin alas de acuerdo voy a decir una cosa que a la gente no le va a gustar pero es una realidad a mí no me gusta las alas y tampoco pero quiero recordar que maverick viñales es uno de los que defiende que se lleven alas porque porque sientes la rueda pegada al suelo y eso es seguridad el piloto ajeno siente mucha seguridad con las alas porque porque la moto no se le mueve tanto y claro es lo que tú quieres la caída de joan las cortes que diste antes en super bikes le pasó por esto le pasó porque la moto saliendo una curva se levantó nada tres dedos del suelo y con la mala suerte que al caer en el piano le cogió la parte de fuera del piano y salió de acuerdo exacto entonces yo a las cortes con alas bueno puede haber tenido otro accidente diferente pero este no de acuerdo de los pilotos también quieren seguridad si tú estás con una moto avanzando en tecnología y paso por curva en rapidez lo que no puedes quitarle aerodinámica porque porque luego tienes que luego es indomable sala la seguridad se hace muy insegura las pues la moto es muy peligroso de acuerdo una cosa una 500 que al final se movía por todos lados y no venía de ponerle alas porque una 500 aquello era pues el ritmo procurar mucho más lento pero claro ahora estamos dándole mucha velocidad en curva oye y la moto no se puede levantar un milímetro porque si vas muy rápido se levanta un milímetro y es que te vas te vas vamos contra los muros entonces hay que entender que la situación es la que es y la aerodinámica ahora mismo tal como se está yendo es bastante necesaria en conforme seguridad vale digo porque la gente fuera las fueras si todos queremos todo fuera pero hay que ser también coherentes con lo que hay y con la seguridad de los pilotos de acuerdo hay que tener en cuenta y si me permites la el tema de la sala al entrar a las salas en la aerodinámica moto gp los compuestos tienen que cambiar bueno los compuestos no miento la estructura del neumático es la que tiene que cambiar hay que hacer cascas más rígidas porque la aerodinámica precisamente lo que hace es esforzar torsionalmente el neumático sobre todo en las curvas entonces lo que da más de seguridad precisamente porque hace que la rueda se apoye no como estaba bien explicando y no levante hay que aportarle también a ese neumático más rigidez sobre todo en los flancos y lo que es la estructura propiamente dicha del neumático esa carcasa hay que hacerla algo más rígida buscar más rigidez y claro eso también luego da problemas de temperatura y otras historias entonces en el momento en el que te entras en en aerodinámica efectivamente puedes conseguir mucha seguridad como has dicho un paso por curva muchísimo mayor eso es cierto pero también tiene otros peajes que pasar y uno de ellos es precisamente que las carcasas del neumático tienen que cambiar bastante y otro de ellos es que la moto indefectiblemente tiene que ser más larga más grande y tener más superficies de control si quieres controlar bien esa aerodinámica porque una aerodinámica incontrolada o mal controlada puede ser incluso peor que ir sin apéndice aerodinámico había momentos por ejemplo en esta época estos 16 que onda casi no llevaba alas o incluso dan las quitaba porque en ese momento pues bueno no había evolucionado y se encontraban las ondas que eran motos pequeñas y nerviosas se encontraban más a gusto o con menos alas o directamente sin alas entonces claro márquez ha ido ganando mundiales con alas para el anti willy pero justo y ahora están pues viendo que necesitan carga necesitan otro tipo de evolución esta motos 16 quiero otro tema que se comentó en la en también en la tele en razón se comentó cuando salió pero que sabes hablo poco a ver si tú tienes alguna noción alguna de lo que poder pasado aquí no está educando es la 16 buena parte de las alas que tiene aquí que tiene súper alas aquí tienen esto sí sí que eran aletas además son alas de verdad esas son las que prohibieron vale después a las únicas vale pero si te fijas la rueda una parte entra dentro del carenado lo ves aquí la parte siempre vale para estas 15 el 16 16 perdona el 17 salió esta moto y la gente o sea como 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 se ve tan desnuda la rueda delantera ves que la rueda delantera está mucho más separada del carenado sí 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 vale pues esto ducati fue la primera a hacerlo y esto pues también genera atención en la a la gente no ahora por ejemplo te pongo una antigua mira antiguamente la rueda estaba metida dentro del carenado o sea era brutal vale las primeras están no recuerdo qué año es esta pero estas las primeras vale tengo que reconocer que es bonita esta moto es bonita sí está la más bonita tío está en una moto muy muy chula vale tenía el chasis bueno medio chasis de tubo adelante vale y luego se mejoró sí sí y luego mejoró y esto de estos tubos que ves aquí se cambian por firme carbono bueno fue una pasada estamos de esta moto era pasada para que era muy difícil de llevar vale con esta moto rosy pues bueno tuvo muchos problemas de acuerdo entonces esta es la otra vale están mucho más limpias todas las motos no sé si tengo alguna pila por aquí todas las motos que tengo que hay ahora salen un poco así desnudas por la parte ves la ktm también muy desnuda ves aquí la muy separación de la rueda de del de esto del del carenado o del rayador de lo como que es el carenado yo entiendo vale todas están en este concepto ducati fue la primera y amahan no tan y amaja ves y amaja está un poco como siempre el concepto tradicional vale esto tiene algo que ver con aerodinámica con temperatura estético a ti que te que te dice esto pero tiene que ver estético por supuesto que no en competición la estética olvidémonos que es la estética si queda bien para el catálogo pero luego si no ganan la moto se vuelve muy fea no el tema si es aerodinámico y refrigeración las dos cosas me atrevería a decir que con la bestialidad que está sucediendo ahora este último año realmente es más aerodinámico que y la segunda contrapartida bueno eso es es refrigeración el aire caliente de que sale del freno delantero es un aire que tiene poca energía tiene digamos es un aire con poca densidad poca energía y que no quieres que moleste al carenado a la parte lateral etcétera si tú separas ese carenado y dejas un espacio un poquito mayor y mediante un buen cálculo de flujos con respecto a por ejemplo pues colocando esos aletines que coloca que hemos visto en la parte inferior o ese carenado que lleva aprilia tan abultado en la parte inferior también etcétera puedes ayudar a que ese aire caliente precisamente no te moleste en esa zona y puedas llevar el flujo realmente como debe de llevarlo ducati sin embargo ya vimos en la en el otro vídeo que lo que hace es algo diferente no hay un venturi ahí hay un otro otra forma no de intentar también que repito que ese aire caliente con poca energía cinética en este caso no no enturbie toda la estructura de flujo lateral por eso por eso digo el tema además aquí por ejemplo el carenado que lleva ese freno también vemos como el freno realmente está libre solo por la parte de abajo y supongo que también estará en parte libre por la parte trasera pero sobre todo la parte de abajo y lo que quiero es que no no me ese aire caliente se vaya se vaya afuera quiero echarlo fuera si estoy seguro que esta gente porque no sé lo que permitirá la fin no tengo no tengo el reglamento a mano ni ni lo sé pero estoy seguro que si por esta gente fuera intentarían colocar incluso hasta generadores de vórtices ahí en ese en ese en ese carenado en ese en esa cubierta que se le ha colocado el freno precisamente para eso para para echar todo ese aire caliente fuera y mandarlo lo más lejos posible el único aire caliente porque sé que es posible que en el chat ya se estén preguntando mucha gente el único aire caliente que si me puede ser útil lo que pasa que no sé si estarán experimentando con ello o no y además es bastante complicado de llevar a cabo el único aire caliente que si me puede ser útil es la corriente de chorro que sale por un tubo de escape porque ese aire si tiene energía cinética para que yo pueda luego utilizarlo para otros menesteres pero el aire caliente que sale de una de unos frenos que sale de un radiador por ejemplo etcétera ese aire quiero quitarlo quiero quitarlo de en medio y quiero lanzarlo fuera de las estructuras que para mí son importantes para generar carga o bien generar a todo lo contrario de la carga o sea generar bueno no todo lo contrario no porque sería sería sustentación no yo no quiero elevar la moto o generar depresión no generaron una baja presión en alguna zona en concreto pues para para conseguir el objetivo que sería aumentar la velocidad de paso por curva de mí de mi vehículo hay una cosa curiosa en aprilia que la contamos otro día que es esta parte de aquí así me sale el corte del carnal que más vamos a atrasar pero cuando llega aquí va para adelante y hace esta forma hace una especie como de para adelante es como si el carnalado de stoner si hemos visto se hubiese atrasado pero la parte de abajo sí que sale más y se queda como bueno una especie de no sé de cuchara como llamarlo de saliente allí vale que ahí entiendo que les hace falta volumen de aire para que si ahí va aire que que haga su carga no sé si ahí algo está mandando aire y eso volumen y carga porque con lo que he dicho en las corte buscando el peso en el centro la moto se mojara mucho cuando tienes tanta carga y tal recordemos lo que hemos hecho por privado pero que la moto al ser vertical punto con la carga la hace mucho más complicado la un coche por al final es plano y tal no cuando tú tienes carga y a esta velocidad le complica mucho la vida del piloto si tú tienes una carga en el centro bajo de la moto que es lo que entendemos que están haciendo con estos apéndices bajos pues le facilita mucho la vida al piloto no sé si esto es un poco esa solución para que aquí abajo si de alguna manera aquí llega a ir o algo que sea que haga esa carga o no está está saliente no es curioso de tío pues que como no lo explican estamos aquí nosotros a llegar a conclusiones tío el saliente concretamente ahí no estaría trabajando para generar carga o sea no el saliente en sí no genera carga lo que sí quieres es que como ya expliqué el otro día la rueda delantera como además de desplazarse tiene un giro sobre su propio eje distorsiona mucho la estructura de flujo sobre todo en la parte inferior entonces si yo coloco ahí esa forma de cuchara vale además de recoger el aire que viene desde arriba que me va a hacer mucho más eficiente el trabajo del radiador tengo otro efecto muy importante interesante y es que las estructuras de flujo que están ahora mismo muy condicionadas por ese giro de la rueda la vuelvo a digamos a reposicionar y consigo hacer no voy a conseguir realmente flujo laminar porque eso es imposible pero si voy a conseguir redirigir un poquito mejor ese flujo y que no distorsione la moto de manera que haya una vibración o haya algo que al piloto le moleste en una situación en la que la rueda delantera esté en carga en carga fuerte no en carga máxima por ejemplo en una curva a velocidad constante no es tan importante pero en algunas situaciones donde la rueda si esté muy estresada y esté al límite de adherencia si podría si podría ayudar muy mucho a la estabilidad del vehículo precisamente por eso porque el aire no me generaría esas cargas laterales que pueden ser perjudiciales para esa estabilidad del vehículo es verdad que posiblemente además aprovechando que tengo volumen si seguramente además apostaría el cuello y no lo pierdo a que ahí detrás habría hueco suficiente pues para poder meter un lastre y hacer que la moto sea un poquito más si yo consigo reducir el peso de la moto por debajo del peso mismo por debajo de un 3 donde lo metería sería en la parte baja de la moto eso está más claro el agua y además ayudaría también a la estabilidad del vehículo ya tendría podría ocultar alguna cosa física que haya bajo también sí seguramente es más que probable que pueda que pueda haber algo ahí de incluso de lastre repito para hacer que la que la moto sea más más 12 y las presas de un sitio lo pones aquí abajo no vas siguiendo vale pues a ver esta pregunta a hacer si no te pregunto carlos rencho me mata vale tengo una foto por aquí que es un siniestro vale que es esto vale esto esto lo hemos robado de internet esto fue una ducati que una caída y tal y salió esto en las fotos esto esto que es de una moto antigua de saluda duradero y eso antigua sabes si es un muelle de doble efecto tienes una masa y en medio bueno tendrías la rosca realmente hay en medio es un muelle de doble efecto para que pues estás vamos garantizado que es para la estabilidad de esa zona trasera de la moto y lo que hemos hablado un poquito por privado no es como tú bien me ha explicado la rueda trasera tiende a tener rebote las ruedas o los neumáticos mejor dicho es algo que no se suele explicar los neumáticos tienen también coeficiente elástico tienen una constante elástica lo mismo que tiene un muelle o lo mismo que tiene una ballesta o lo mismo que tiene un elemento elástico el que sea y eso qué significa pues que cualquier elemento elástico sólo por esa característica que tienen ese es esa constante elástica cualquier elemento elástico es capaz de almacenar energía y cuando cesa la fuerza que lo ha deformado o que lo ha comprimido esa energía la devuelve es por eso que ocurre ese rebote las ruedas rebotan precisamente por eso porque son elementos funcionan parecido a un muelle con una constante elástica que es diferente entonces a la hora de calcular el comportamiento dinámico de un vehículo hay que tener en cuenta también ese es esa constante elástica que tiene el neumático y claro muchas veces ocurre pues que necesita una suspensión muy rígida y que el neumático se vuelve también digamos con la aerodinámica necesitas esa carcasa más rígida también el neumático entonces tiene un problema va a tener un problema de rebote como los soluciones pues hay varias soluciones una de ellas sería hacer la cascasa menos rígida pero tendría otros problemas de torsión y la segunda pues sería utilizar un dispositivo que se interponga entre entre mi chasis y esa rueda y la suspensión un tercer dispositivo o un tercer elemento elástico que sea bueno en el caso de los coches un tercer elemento elástico perdón aquí en las motos como sólo tengo una rueda por eje sería un segundo elemento elástico que se interpusiera y que hiciera digamos como una contra oscilación es decir mi elemento elástico está oscilando y es el ms otro elemento elástico se opone a esa oscilación haciendo otra en un con un cierto de fase con un desfase de equis grados el que sea el que ya decida el proyectista y eso cómo se consigue pues utilizando esos muelles con doble efecto y además con con una constante elástica muy diferente a la de la suspensión con la que trabajo y lo que consigo es precisamente que la rueda ya no mande ese rebote y por lo tanto mi chasis se mantenga una altura más o menos estable es decir que mi chasis ahora no esté oscilando hacia arriba y hacia abajo sino que se mantenga más o menos estable que no no rebote mucho vale esto más damper es la palabra correcta en este sentido no más damper es una masa o sea ahí sí es verdad que necesito que sea una masa que se mueve libremente o yo debería de dejarla moverse libremente a través de un eje y en la cual coloco dos elementos elásticos que trabajan contrapuestos en este caso no porque estos no trabajan contrapuestos eso sí y lo que hago con el más damper es equilibrar las fuerzas de inercia de mi vehículo es decir cuando yo piso el freno o cuando yo acelero sabes bueno es lo que ocurre no hay una transferencia de masa delante atrás y el vehículo pues se inclina o hacia atrás o hacia delante pues el más damper lo que hace es corregir esa esa inclinación mediante una contrafuerza que se haría en ese caso porque porque mi masa debido a los efectos inerciales comprimiría ese ese muelle o el o el muelle superior o el muelle inferior dependiendo de si estoy acelerando o estoy frenando y lo que consigo es mantener una altura libre al suelo que sea más o menos la adecuada la misma en el ya digo en el caso del más damper es porque quiero que el vehículo se mantenga más o menos a una misma altura en el caso de este dispositivo es porque quiero evitar que ese esa rueda no me mande esa vibración al chasis vale aquí no sé que lo explico creo que juan martínez que es un técnico que está en razón creo que lo explico él no me acuerdo pero dijo que que el rebote que produce la goma el neumático que el propio rebote entraba en conflicto con él las violetas suspensión cuando tú pones una imagen en la violeta se ve que va generando una generación esa con la otra entrar en conflicto entonces esto lo hacía como que la frecuencia está pues la ola sincronizaba o bueno la sincronizaba las dos frecuencias estás dijéramos vale entonces no no había ese chat en que se quejan a veces que hay un rebote una vibración en la rueda trasera vibraba entonces a partir de no sé pues de un tiempo pues utilizaron estos sistemas para esa frecuencia anular la que yo ya más que no son nada meter pero ducati aprilia pues no te dije no sé si apriela puede ir ahí abajo del carenado lo tiene porque desconozco totalmente porque hombre lo lógico y normal es que este sistema esté anclado a un sitio rígido un sitio rígido en un chasis o algo que esté totalmente inmóvil y a otro elemento que si esté en ese movimiento para poder transmitir precisamente esa fuerza normalmente onda este año también produjo el nuevo modelo de moto gp también tenía en el colín esta especie de cavidad a peli también tiene el colín esta especie de caja negra no los que hay mente la electrónica y me tenés en muelles entonces quizá onda también lleve eso que por cierto el otro día hablamos del canal de onda me dijiste me falta que por cierto me encanta que hables en primera persona me falta que tú te haces tuya los los problemas de las motos nada como si tú fueses el que los de solucionar me encanta que hables en este tal a mí me falta carenado me acuerdo que lo decías este es el primer que te dije no al principio tiene el carenado hoy buscó la foto ves este es el carenado original que aquí donde está la él y el repsol es más largo y ves que tiene el pie justo al carenado y el otro el más corto ves lo ves o no hablamos que fue por problemas de refrigeración bueno por problemas de refrigeración del pie del piloto en este caso el piloto que se le ardía la bota entonces esto tampoco lo explicó a la tele pero se ve aquí ves está también está mucho más tapado el carenado aquí vale que tú decías me falta carenado pues mira aquí lo tenían pero pues lo tuvieron que quitar porque desde aquí la otra vez lo mismo aquí se ve el embrague bueno no está más destapado vale el 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 de esto tenemos los conceptos que son similares a fórmula 1 pero no se pueden llamar igual vale uno es el más damper este que dices tú que nos viene un más damper que más ampliar para hacerlos el equilibrio del coche y los famosos difusores de acuerdos difusores que tampoco son difusores no que no 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 hay que llamarlo de alguna manera yo entiendo que claro esto bueno esto es lo que nosotros está de loco nos vuelve locos esto esto hemos dicho yamaha no tiene esto entonces con esto esto es más carga también entiendo no sea con esto yamaha se sigue ganando carga porque esto te da giro pero a la baja ya tiene giro o sea teóricamente no hace falta esto porque ducati este año el 23 se ha obsesionado en ganar giro de acuerdo porque una de las clases muy muy guay es porque yamaha se quejaba de potencia y ducati dijo mira qué guay nosotros quedamos de giro la moto de cuarta o no gira como la nuestra nosotros estamos buscando giro hasta los dos buscándose lo que tiene el otro sabes yamaha busca potencia y ducati busca giro yamaha entonces hemos dicho que esto en principio de yamaha no sería la solución porque de calidad carga cuando ya tiene giro entonces no será difícil ver una yamaha con esto en el carenado entiendo no sé por lo menos tan exagerado como eso seguro luego ya que yamaha hombre si yamaha ampliar a ese esa batalla del vehículo es posible que al final si tenga que recurrir a este tipo de soluciones pero mientras sean motos más cortas no no tienes esa necesidad en principio ya bueno bueno aquí ves la caja que te he dicho la caja estado está todos los todos esos sistemas estos sistemas de aquí metidos y por eso por eso decía además aquí se ve muy bien si el muelle está metido en ese colín realmente no trabaja como un más damper propiamente dicho porque el más damper de renault ya digo trabajaba de trabajaba de una manera diferente era en este caso yo entiendo que es para precisamente eso para evitar ese revés esa vibración no es a esa frecuencia de oscilación que se va juntando con la del cola de la piel está del de la suspensión y en el caso de renault no era ese el problema el problema era mantener la altura libre al suelo para que la delantera trabajará como debe de trabajar bueno pues entonces hablando lo que hemos hablado a otra cosa pero para acabar ducati ducati es que me interesa también esto verlo dónde está la foto de ducati así la pilló vela te pongo la 2000 esta es la 2000 21 de acuerdo subcampeona del mundo no sé si quedó su bueno la de 21 vale que no con el mundial ok ves la ala muy muy separada una de la otra ok si la de esta es la 21 vale ahora te voy a enseñar la 22 con la que ha hecho este año que ha ganado el título que es esta vale más juntas de acuerdo y ves la superior llega hasta la uve de lenovo vale no llega hasta la airbox vale dijéramos hasta la tubera de admisión vale y ahora te pongo la 23 vale que la 23 está así lo realizó la 23 23 donde estás dónde estás ducati dónde estás dónde estás por foto aquí y bueno esta vez esto no es y ves ya llega más cerca de la de la tobera de admisión y es como aún más chata o sea han ido reduciendo la instancia de la superior de la inferior ha visto incluso la isla superior la han alargado más hacia la zona de la tobera admisión vale que la tobera también lo diferente bueno o sea que están trabajando en a juntar la superior con la inferior veo durante estos años y medio han evolucionado en eso esto es más o menos carga está o no tiene nada que ver está así esto es más carga claramente y porque lo que consigues es acelerar el flujo de aire que viaja por esa parte o sea yo estrecho el paso de del aire no ese área por la que pasa el aire y por lo tanto ese aire se acelera el ala de abajo puedo colocarla o sea la que estaría situada más abajo puedo colocarla con un ángulo de ataque mayor sin tener perjuicio en cuanto a resistencia aerodinámica pero es que la la superior me va a trabajar mejor además he visto que han hecho un escaloncito una modo de escaloncito ahí para la superior precisamente para para darle más énfasis a ese efecto en inglés se denomina outwash el efecto es básicamente lo que dijimos en el primer vídeo hacer que el aire se acelere suba y se vaya hacia afuera de mi cúpula y se aleje de la moto para que se aleje precisamente del piloto para que luego en la recta no no haya ningún inconveniente y la moto todavía corra aún más de lo que ya de lo que ya corre en sí y ya digo que al acercar esos dos perfiles por la zona por la que lo están acercando es precisamente el el objeto de eso lo que persiguen es hacer que el aire se acelere un poquito más en esa zona es muy bonito observar este tipo bueno yo hablo por mí claro a nivel aerodinámico es muy bonito observarlo porque se nota muy mucho como van aprendiendo porque la aerodinámica aunque la gente piense otra cosa es una ciencia que es muy mejor dicho es una rama de la ingeniería que es muy empírica y se necesita hacer mucho mucho trabajo de experimentación hay por ejemplo la mecánica hay muchas ecuaciones que te permiten calcular muy bien el comportamiento dinámico de un vehículo y te vas a equivocar muy poquito en cómo se va a comportar prácticamente vas a ir a quizá la diferencia va a ser porque el piloto va a ser capaz o no va a ser capaz de llevar eso rápido porque su estilo de pilotaje pues le permite ir o no pero con la aerodinámica no ocurre así la aerodinámica no es tan intuitiva como puede ser la mecánica y la aerodinámica es algo que exige mucho trabajo de experimentación y entonces lo mismo que es complicada en sí encontrar el perfil adecuado es una es una manera de trabajar que se nota muy mucho cómo va aprendiendo el técnico el que tiene que ir implementando las mejoras porque vais a ver muchísimos cambios algunos sutiles otros un poco más otro un poco más llaman más la atención pero vais a ver siempre cambios porque en aerodinámica siempre se va aprendiendo conforme se va se va haciendo ese tipo de soluciones y siempre va cambiando bueno resumiendo para acabar con este carenado mar morini va a tener mucho trabajo para sacar la potencia necesitará más potencia de la que ofrece seguramente de la que ha ofrecido este año porque ya digo que indefectiblemente cuando tú utilizas a las más grandes en la resistencia inducida aumenta eso además es algo que no puedes eliminar la resistencia parásita si puede si no reducirla a cero porque eso es imposible porque tu vehículo ocupa un volumen determinado y no puede desaparecer pero si puedes reducirla a unos niveles muy mínimos pero la resistencia inducida es algo que no puede reducir no puede no puede reducirlo a esos niveles casi despreciables entonces cuanta más carga generas más resistencia inducida tienes eso es eso es indefectible es un problema de la aerodinámica y requiere pues es un motor que tenga más potencia para poder arrastrar ese ese conjunto me olvidé preguntarte por la parafina tío que lo escuché la primera vez cada vez fabricada parafina que es la parafina y luego hacía pruebas por ahí los fluidos viscosos que se utilizan para estudiar el comportamiento de un flujo aerodinámico en inglés se denomina flow bis se utiliza normalmente se utiliza la parafina la parafina es un compuesto de que se saca de la refinería de petróleo y es como una especie de no es un aceite es algo todavía más viscoso algo más viscoso y se utiliza se pinta del color que uno quiera en fórmula 1 se utilizan normalmente colores vivos como puede ser un rojo vivo un fosforito o incluso el azul también un poco más tenue porque no quieras dar muchas pistas a la competencia y lo que se hace es untar la superficie que tú quieres estudiar se se unta con una pequeña cantidad de parafina porque si te pasa de la cantidad no te va a medir bien lo que tú quieres medir se le dice al piloto que salga que vaya a una velocidad si puede ser constante de no superen los 240 250 kilómetros por hora y que vuelva después a boxes se hacen una serie de fotografías y se mira las líneas que ha pintado esa parafina cada línea corresponde a un a una estructura o esas líneas mejor dicho todas juntas corresponden a una estructura de flujo a un campo fluido en este caso que te va indicando por dónde viaja el aire si esas líneas son más o menos uniformes tienen una forma más o menos longitudinal que se ve que están muy bien definidas eso quiere decir que tu aerodinámica a priori no tiene por qué ser así pero a priori está trabajando bien si esas líneas de repente ves que en algún punto empiezan a difuminarse empiezan a revolverse empiezan a dar incluso a intentar darse la vuelta quiere decir que algo está impidiendo que sea aire viaje a donde tú quieres y tienes que estudiar a ver qué es lo que está pasando muy bien pero no te voy a preguntar los neumáticos porque me van a matar porque yo hablo mucho de neumáticos y siempre con los neumáticos pero sólo comentar que claro este tipo de moto necesita un tipo neumático también si tú tienes alta velocidad en curva necesitas un neumático diferente a la ducati básicamente porque trabajas diferente esa es mi reflexión yo siempre cuando hago los análisis de los entrenamientos siempre digo que el objetivo de yamaha es intentar ir un step más duro de compuesto que ducati porque porque ducati entra más adentro para más la moto y la levanta de acuerdo no mucho pero lo hace y él va muy tirado la curva necesita mucho apoyo necesita un peralte digamos para apoyarse y cuando el neumático es un poco blando el compuesto pues yo noto bueno veo que la moto le cuesta más entonces al abrir gas la moto necesita mucha dureza de neumático para que para que rinda la vuelta es siempre estamos con lo mismo cuando cuando michelin trae neumáticos no lo suficientemente duros yo siempre digo ya baja no va y es que no falla tío cuando cuando van todos con el duro y no hay más duro o sea por ejemplo no de estas opciones no si bagnaya monta el duro y le va bien como compuesto ideal para lo que a ti a llamar la falta de neumático y cuando a veces monta en el medio y cuarta hora monta el duro a veces vuela y hay días hay días el circuito más rápido se ha dado la casualidad el circuito más rápido que es un bueno el a1 ring el de austria vale la moto más rápida en pista en carrera era la yamaha es brutal es brutal al final no ganó porque salió mal porque no clasificó bien pero ritmo de carrera al final estaba pillando al primero tiene un ritmo porque curvas de frenar dejar correr la moto y superar los ángulos tiene un paso por curva brutal y la deceleración era inferior a las de la ducati o sea era brutal y como puede ser que una moto con tan pocos con tan poca potencia con respecto a ti el circuito más rápido le mete caña o sea que realmente yamaha si consigue ese compromiso no de todo en su sitio con esta moto y que el neumático le acompañe sí que puede plantar cara pero qué pasa que cuando llega el señor de michelin y no acierta con los neumáticos están siempre con la miseria y luego otra cosa el neumático delantero es la moto que genera más presión delantero por qué porque también según mi deducción es la moto que más tiempo inclinada la más tiempo ejerciendo presión en la curva aguante entonces es la que genera más estrés al neumático porque tiene más paso por curva y es la que más pringa cuando el neumático llega a su represión es la moto que más pringa o sea cuartelaro lleva todo el año con sufrimiento de neumáticos y hay una está escrito por contrato que no puedes hablar de neumáticos o sea tú no puedes decir que el neumático está fallado vale lo dicen algunos pero se dice entonces el tío una carrera le pasó lo de la presión y cuando llegó al box se fue del circuito y no hablo con nadie ni con los mecánicos y como para decir mentiras y yo no digo nada ya o sea que estamos ahí con también con el señor de michelin que un día quiero que entres o ya no pues llevamos tiempo a hablar de neumáticos de la época de michelin de fórmula 1 que yo creo que también hay mucho que explicar porque yo tengo entendido que también la liaron bastante bastante y hoy no toca porque ya llevamos tiempo pero guardamos un vídeo para hablar de neumáticos si quieres si te apetece yo te invito a hablar de esto porque quiero que expliques una cosa que pasó en eeuu es una carrera que se plantaron todos y sólo corrió bristón y quiero que me lo expliques pues yo estaba viendo y costeando me creo que una marca de neumáticos en el cambio del mundo le diga a sus pilotos por escrito que corren peligro y otra corre y no pase nada sabes a mí que hay que explique esto vale sobre todo cuando el circuito además por hacer spoiler un poco cuando el circuito no era nuevo no era un desconocido en el mundial que ya venía de años atrás o sea que no en sentido contrario si no recuerdo mal o la he visto yo correr en sentido hacia hacia la recta la primera curva ya la entran por dentro un poco por el de interior hacia el circuito y entraban ya en la en la recta entraban ya es que recuerdo alguna recuerdo hace años en carlos de las veces las pocas veces que he visto carreras de motogp hace muchos años a pedrosa y eso verlo competir en indianápolis y recordaba digo este no es el circuito de fórmula 1 este es otro que parece más claro el forma uno es el mismo entonces claro porque si va por dentro y eso pero había algunos cambios había algunas zonas que yo no reconocía como las de fórmula 1 y yo decía puede ser yo ahora mismo no 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 sabe decirte si en el circuito interno pero ahora dice que igual una alternativa trazado yo me acuerdo de imagen muy de esto que era en la entrada meta había un piano móvil que pusieron y las dos ducati creo que ha dado vicioso y hay que se salieron de la traza y saltaron los dos del piano a la vez las dos ducati que era un piano que se ponía para marcar la trayectoria vale de eso vale pero gracias y amaja estamos pendientes de la maja a ver si este adn va a perdurar o no en la moto gp o estamos despidiendo de lo que hemos conocido hasta ahora como adn yamaja desde las más de las clientes hasta ahora va a ser sencillo y saber si han cambiado o no porque el sonido va a cambiar cambiar el sonido seguro desde casa ya nos cuesta más por eso a escuchar esto vale pero bueno en los que está en el circuito ya lo dirán los que viajan sí que nosotros nos cuesta más eso es segurísimo que tienen que notarlo en el momento en el si yamaja realmente llegará a tener que cambiar el first plane cosa que espero que no tenga que ser así a mí me haría mucha ilusión que siguieran con ese sistema lo que pasa que es verdad que hay contraindicaciones a ese sistema lo van a notar enseguida el sonido lo van a notar mucho además perdona la cabeza otra cosa el mito sólo con esto acabó el mito del 4 en línea y el v4 en moto gp siempre se apela a que la potencia la da v4 de cuatro líneas más dócil no sé cuánto la gente relaciona el 4 en línea con yamaja de acuerdo como ya baja tiene el cross plane se piensa en que los cuatro líneas son todos dóciles porque yamaja es cuatro líneas este mito suzuki este año ha roto el mito porque ha venido con un pepino y corría como las demás o sea tú tienes que decir algo sobre este mito del v4 en cuatro líneas a ver son dos motores efectivamente con una configuración diferente cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes pero realmente la potencia repito no es función exclusiva de una configuración en concreto la potencia es función y principalmente del par motor y de las revoluciones del motor punto y a partir de ahí la configuración pues si me puede ayudar un poquito por la fiabilidad o me puede ayudar un poquito porque equilibro mejor el motor y puedo girar un pelín más rápido pero son detalles que pueden hacer que gane un dos por ciento de potencia un uno y medio un tres como mucho pero el resto es par motor y velocidad de giro de ese cigüeñal punto no 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 hay no hay mayor misterio en este en este sentido el misterio está en el par motor como consigo el par motor con necesito aumentar la presión interna del cilindro y necesito también jugar con la longitud de la biela necesito jugar con las muñequillas del cigüeñal necesito jugar con una serie de cosas ahí es donde está realmente la alquimia del motor y el rendimiento termodinámico que es muy importante por lo demás ya digo ni v4 ni 4l o v6 me da exactamente igual son configuraciones que si yo consigo hacer muy bien esa alquimia puedo pelear con la otra configuración que a priori parecía que partía con más ventaja suzuki empezamos moto jp con v4 luego pasó a cuatro líneas honda ha hecho un pepino en super bikes con cuatro líneas cuatro líneas más ancho por los cilindros transversales no el otro es más estrechito bueno tienen conceptos diferentes pero bueno se decía esto lo digo yo se lo escuché en la tele también que el cibuñal hace tan largo llegaba un poco a tener una pérdida de potencia por bueno por no ser tan estable como el más corto de un v4 esto es lo que se decía y ahí había una pérdida de potencia por eso decían que se podía concentrar la potencia en el cigüeñal del v4 si lo único bueno el v4 efectivamente al ser de cigüeñal más corto tengo menos posibilidades de que la torsión me afecte pero cuál es el problema del v4 el v4 tiene una inclinación en esos pistones entonces el equilibrio secundario de ese motor más es batericado que en el cuatro en línea en el cuatro en línea va a ser malo todos partimos de la base de que todos los motores de combustión interna debido a que sólo la carrera de explosión es la que produce potencia ya vienen desequilibrados por naturaleza y hay que buscar ese equilibrio hay motores que te ayudan más con el equilibrio y motores que te ayudan menos un motor en un motor en v te ayuda más con ese equilibrio primario y pero el equilibrio secundario hay que mirarlo muy mucho porque la fiabilidad está en juego con con eso entonces un motor en v es más difícil de buscar esa fiabilidad frente al motor 4 en línea que ocurre porque el v es más compacto el v ocupa menos espacio puedo colocarlo más abajo el 4 en línea pues tiene otras características que me permiten por ejemplo 4 en línea sube muy fácil de vuelta a un motor que es muy alegre a la hora de subir de vuelta si se hace bien y se hace correctamente y un v4 por ejemplo pues necesito hacer una serie de cosas para poder hacer esa misma alegría o sea al final ya digo que en el tema de la potencia hay mucho mito y no complejo pero pero no no las configuraciones de un motor no tienen por qué ser condición para que un motor sea más potente que otro vale es que el chat una pregunta que tengo que hacer es de carlos que es el pistón oval en onda presentó en su época pistones ovales que yo entendí que era para simular un v8 que sacó que eran bueno que yo aquello de una locura eso lo prohibieron eso a la gente le molaba sabes pero bueno un pistón oval que te aporta es eso un cilíndrico pues si te puede aportar mayor presión interna en el cilindro por el tema de que un pistón oval el reparto de presiones puede ser un poquito diferente en un pistón cilíndrico necesito concentrar muy mucho en el centro del del pistón propiamente bueno en el centro de la cámara de combustión propiamente dicho para que cuando yo produzco la explosión esa explosión se concentre no en la zona central en un pistón oval si yo concentro en el mismo centro luego tengo que reduzco un poquito el cabeceo porque tengo digamos más superficie para poder llenar esa cámara de combustión o a ver cómo lo explico en tenemos digamos un poquito más reducido en una medida pero si tenemos un poquito más ancho en la otra entonces yo puedo jugar muy mucho con eso y puedo evitar un poquito ese cabeceo puedo hacerlo más fiable y puedo aumentar esa presión interna cosa que en el a igualdad estamos hablando de igualdad de cilindrada no porque claro si yo no vamos a comparar un motor de mil centímetros cúbicos con un pistón cilíndrico con un oval de 500 centímetros cúbicos o una tontería pero si el motor tiene exactamente la misma cilindrada los dos motores el pistón oval me va a permitir poder aumentar esa presión interna un poquito lo suficiente como para poder ganar unos caballitos vale perdona que son cuatro preguntas que he visto que son interesantes honda cuando llegamos a gp la primera moto gp v5 yamaha vino de un cuadro bueno el mismo motor que tiene ahora bueno básicamente mismo sistema cuatro líneas y tal el v5 escuchaste hablar de la v5 de honda antes suena del primer motor honda que era una maravilla o sea decía que era muy simple pero era un vecino que no era maravilla era muy seguro que llamó todo a todas en la primera vez que escucho hablar de no del v5 pero si de un motor así en moto gp pero me parece interesante si era muy bueno y luego el reglamento ahora esto tiene que ser cuatro cilindros el diámetro ha estado todo muy acotado supongo que forma uno también debe ser todo igual los motores son muy los motores son mil mil seiscientos seis cilindros de nube eso es las medidas las carreras y todo eso también si pistón carrera tiene que ser perfectamente cilíndrico y la presión de inyección también está controlada está controlada la la presión de soplado del turbo no es que esté controlada en sí sino que la controlan indirectamente con la capacidad con el giro de ese turbo lo 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 limitan a unas revoluciones por minuto y una serie de limitaciones más que hay pero si está todo muy muy acotado te preguntan si el v4 refrigera peor que un cuadro en línea a priori pues te diría que un cuatro en línea puede refrigerar algo mejor el v4 está todo un poquito más compactado y cuesta un poquito más trabajo sacar pero eso no es un problema cuando utilizas los mecanizados modernos que se hacen las oquedades que se practican dentro de lo que es el bloque y lo que es la el uso de camisas de materiales de más alta aleación etcétera hacen que la transmisión de calor sea más más efectiva así que hace muchos años y te diría que a lo mejor un motor tan compacto podría ser un problema hoy día realmente la refrigeración no es un problema con respecto es verdad que el cuatro líneas es más sencillo de refrigerar pero pero realmente no es un problema muy ligero gracias tío gracias te debo dos ya te debo dos o sea que no sé qué puedo aportarte pero que si alguna vez hablo de moto y de eso pues si me sobre todo para la historia de esto yo soy ingeniero en técnico pero me voy fijando las cosas e intento por un sentido común pues intentar entenderlas como afectan o no a las motos pero claro que eres tú y le pones el dato técnico a todo pues a mí me haces muy feliz porque básicamente todo lo que voy fijando tú me lo vas como explicando técnicamente y a mí me encanta vale porque al final más o menos todo es un poco lo que yo digo de yamaha pues el concepto de baja yo tengo tú me te lo explico y tú ves la moto en datos y me lo explicas en datos y me encanta los neumáticos que has dicho todo esto un poco porque a veces en el canal tengo estos discursos y parece que como solo los tengo yo soy el friki no el excéntrico de moto gp sabes nadie habla de esto y aquí que dice este que yamaha el neumático duro es el único que lo dice por esto sólo digo yo vale que la bajan siendo neumático duro cuando todos pongo y tú me lo confirmas con datos digo pues mira me hace muy feliz me hace muy feliz así que gracias pero muchísimas gracias a ti hombre siempre sobre todo porque para mí ya sabes que a mí es un placer poder hablar de estos temas y si moto gp te vas animando y has visto que aquí hay un vacío en moto gp técnico hay un vación en las redes hay un vacío técnico has visto que no hay nadie o sea que formular en fórmula 1 está el pastel más repartido por aquí de momento si entras tú es para ti porque además que hable también como tú que expliques también tú las cosas que vemos en moto gp muchísimas gracias muy bien jero saludos y nos vemos en redes vale gracias chao bueno chicos espectacular otra vez más una vez más espectacular el el análisis con gero yo te he dicho vamos a parar ya porque es que me sabe mal porque es que yo estaría aquí toda la noche hablando con él toda la noche estaría hablando con él porque tenía que tengo preguntas y preguntas o sea que sí gracias todos gracias gracias muy bien lo vas a que veo el chat os encanta gracias pero hay que ir dosificando vale no vamos a que marajero tan pronto vamos a darle un poco de tregua y que os explique un día temas también de neumáticos para entender con la aerodinámica cómo afecta a todo esto comparación con fórmula 1 políticas de michelin también sería importante no a ver a ver qué nos cuentan de acuerdo poco a poco y a ver a mí llámame conservador más no me da conservador que no soy pero sí que hay un punto de nostalgia no de sentimiento no por lo que tú has conocido no es un poco como manolo no cuando veo una moto con maletas pues se cabrea no a mí pasa lo mismo con varias cosas con yamaha me pasa no yo cuando veo la historia de yamaha no que ahora se puede ir al traste por esta evolución no quita que hay una evolución técnica que está ahí que es lo que al final lo que manda pero no quita de que este debate de preguntar si yamaha se puede quedar obsoleta o no por este reglamento con este sistema no de paso por curva de otro lo que hemos explicado pues quieras o no pues da un poco de pena porque siempre era algo que estaba muy aposentado en el motociclismo la yamaha contra la onda el paso por curva contra la potencia y estamos ahora todos en paso por curva no un mal márquez con sus problemas con la onda adaptarse todo esto todo el rollo de siempre o sea que estamos en una deriva realmente importante en un momento importante para el motociclismo en el que está todo canalizando sea a un punto muy muy concreto yamaha hasta así una moto con mucho paso por curva sin potencia y con las cargas pues están sufriendo hoy ese ese problema he salido algunas cervezas y no sé dónde es que no por cierto no le he preguntado se dijo el otro día no me acuerdo pero no creo no creo que esté muy cerca de mí o sea que vale sí carlos 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 tú sí sí del chesito de carbono vamos a más vídeos con él así que qué tal he puesto sus redes seguirlo en youtube en twitch en twitter hero y team siempre es el mismo nombre que me voy a poner por aquí os recuerdo su twitch de acuerdo que es hero y team de acuerdo ya podéis ir a seguirlo todos vais a youtube a youtube hero y team igual y tweets hay twitter perdón lo mismo vais a twitter y lo seguís también vale y él pues va haciendo sus vídeos fórmula 1 y tal pero yo noto que la moto le está gustando y yo me alegro porque como he dicho al principio del vídeo estamos haciendo algo copiado de lo que están haciendo en el paddock no que es traer a gente de fórmula 1 gente que con conocimientos de fórmula 1 a hablar de moto gp porque en el paddock están trabajando gente de fórmula 1 moto gp por la deriva que están no entonces eso lo hemos traído también a la información y era en youtube que hemos cogido hemos encontrar una persona muy analítica con conocimientos que nos está explicando muchas cosas que están pasando en moto gp que en otros sitios pues lamentablemente por políticas como siempre pues no se explican lo he dicho al principio del vídeo antes de grabar el clip lo repito quien se apunta a una comida vídeo streaming en directo con manolo brillo conmigo seguramente con joan las cortes dependiendo de las que series y con benjamín grau vamos a organizar una comida en la área metropolitana de barcelona para pasar una tarde juntos con gente del canal zona de barcelona y manolo vendrá con su para firmar libros vale los que quieres quiere firme el libro nos hace falta no tenemos un sitio concreto a mí me da igual si alguien quiere proponer un sitio para ir un restaurante que sepan que le gustan las motos y que nos acojan con un poco de cariño lo aceptamos área metropolitana barcelona barcelona y que tenga wifi y ya está básicamente que tenga wifi y si alguien tiene un sitio para ir tal cuanto más grande sea el restaurante más quiere gente quiera venir más disfrutaremos pero bueno que aunque seamos 10 ya me vale a mí mientras estemos juntos un rato hacer un vídeo en vivo es muy divertido es muy divertido con las personas físicas con manolo con benjamín o con joan si pueden venir al final manolo y yo estaremos seguro vale entonces sería en enero después de fiestas porque ahora vienen fechas complicadas un día puede ser todo lo que viene por todo lo que viene yo estoy fuera no se puede además es muy pronto pero para enero con tiempo os aceptamos propuestas por mensajes en este corte en este vídeo o por el chat y por el chat que tenemos en telegram en telegram sabes que hay un chat de tr que está un poco está muy inactivo pero bueno si alguien quiere entrar al chat de telegram que lo pondré en la descripción de este vídeo poner el chat de telegram lo voy a poner bueno si estás viendo el vídeo ya está puesto entonces ahí podréis aportar también vuestras propuestas y vuestra asistencia vale pues cuanto más seamos más reiremos y haremos un vídeo en el que haremos un vídeo de un tema que elegiremos depende la fecha si hay un test de moto gp o lo que sea de la actualidad o histórico dependiendo y la sección preguntas a manolo a mí o quien esté la mesa serán en vivo cada persona que quiera preguntar algo saldrá en el directo se sentará en la mesa cogerá el micro de solapa se lo pondrá aquí le hará la pregunta a la persona le responderá iremos haciendo sesión de preguntas en vivo con los invitados de acuerdo así que aceptamos propuestas y en enero una fecha que nos vaya bien a todos pues nos vemos en la zona de barcelona nos da igual vale en un restaurante pues bueno que sea para llegar un grupo de personas pues bueno dependiendo de los que quieras venir de acuerdo dicho queda y gracias por estar ahí siempre este soy yo hoy conduciendo el nuevo buggy de joan las cordes en su casa aquí estoy me dice oye he ido a ver a joan y justo ya con el vídeo tío que haces un buggy siempre lo acaba de comprar y coño puesto lejas y dices bueno yo voy a aparcarlo porque no está adaptado aún no está adaptado vale es un volante normal con mano y no tiene que adaptarlo no podía conducirlo entonces se lo ha entrado yo a casa y es un hierraco tío es todo duro madre mía por subirme aquí dentro bueno casi no cabía sabes y aquí me ha ayudado porque la puerta de su casa era muy estrecha es una especie de garaje que tiene vale era muy estrecha la puerta y el muy bien traba justo y veas tú como salió le rompo las puertas de rompo aquí la pared y se me hace pagar sabes y se ha tocado que arreglar básicamente y todo nada más indicado muy bien él me indicaba muy bien yo iba siguiendo ayudando todo lo que me decía de acuerdo y nada le ha aparcado el móvil sólo dejado el remolque y sólo aparcado vale en su casa vale aquí hay una cosa graciosa que viene ahora que es una parida pero es una cosa graciosa que es que me dice por la n no y yo con las gafas de aquí no y estoy esto ya estoy cansado o menos y no veía la letra dije aquí se ve como el método de las gafas popular la n es que estoy fatal ya ponlo en la n dice mira mira esto ya es de cadencia total y cuando he visto esto digo madre mía tengo que ponerme las gafas por poner la n tío esto está fatal aquí no voy a salir tío bueno grande joan grande es muy grande joan y nada se va a correr a andorra a las g series de andorra al hielo estaba bastante loco porque tal como explicado que es desde el dakar desde que acabó el dakar el año pasado no ha tocado nada de motor esta primera vez que toca el buggy en diciembre se ha llevado un año sin subirse a un buggy y se lo ha comprado ahora y se va a correr sin entrenar después de un año parado joan hasta es bueno aquí está aquí está mis ídolos ya sabéis aquí está con el 26 que lo único que me cabe de joan siempre se ha dicho y yo no soy de muy números ya sabéis que a mí los números me gustan pero puestos a elegir tío él llevaba el 26 yo aquí le digo aquí una foto tuya pero con el 26 que él llevaba el 26 y yo también la tontería porque a mí final pero bueno puestos a elegir de 26 y ahora en superbikes le pusieron el 17 él también lo llevó de pequeño el 17 porque el que me ratificó yo dije no te lo han puesto porque era el número de pera arriba que pera arriba corriaba el 17 entonces salió impuesto por él por pera arriba y luego dijo que no que él de pequeño me echó una foto con la scooter y también llevaba el 17 pero bueno yo dije bueno yo creo que es por pera arriba pero bueno lo aceptamos pero a mí me gustaba más el 26 de acuerdo nada gracias y nos vemos pronto supongo que domingo con manolo va a hacer un vídeo de esos históricos de manolo que ya busquemos un tema que nos va a gustar hasta luego y